Buenos días, hola, soy Omar Fuña desde Heredia, Costa Rica, para el proyecto Leyendo Poesía en Casa. Compartiré dos textos. Ballet Nacional, Allemi. Amémonos, amor, hongámonos viejos, que el olor de la madera nos declare tal batalla. Nos encuentre desnudos y bailando en un viejo teatro en Madrid. Amémonos, amor, hasta el final de esa foto. Todo lo que viene en colores envueltos como tu luz, como lo opaco de tu luz. Como luciérnagas, a punto de encenderse. Centroamérica in love. Una cerveza se sienta en la barra. Mis sentimientos es una teoría que Ángeles Azules desplegó como bandera. Una mascarilla evita millones de gotas de amor, pero las aguarda. De Sula salen cientos de hormigas a construir patria y Dios, aunque ya no estén presentes. Patria. Dios. Mis sentimientos. Amén. Amén.